...de datos reveladores y muy copioso en análisis. Eso sí, usted es quien decide al final cómo tomarlo. Aquí en Radio Universidad solo le ofrecemos la bandeja mañanera con las voces expertas. Esto es Desayunos, más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes, de la Universidad de Costa Rica. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos este martes 10 de marzo, día en que se ponen en marcha las últimas medidas que el gobierno toma para enfrentar el nuevo coronavirus. Con eso empezamos este martes, Ani. Buenos días. Muy buenos días. Gracias a quienes nos acompañan por Facebook, quienes nos escuchan por la señal web y por la señal aire también. Bien, se suspenden actos masivos y parte de los trabajadores del sector público harán teletrabajo, medidas que se mantendrán durante dos semanas según el comportamiento del virus en el país. Importante seguir entonces el protocolo en el lavado de manos y al estornudar también conservar, bueno, muy importante esto en general, conservar la calma. La alerta amarilla en este tema se une a otras alertas que afectan el humor del país en este 2020 y de las que hablaremos hoy. Filas de gente en la feria laborales para optar empleo o cambiar el que tienen historias propias y ajenas de personas que buscan un trabajo sin suerte. En 2019 la tasa de desempleo abierto estuvo entre el 11.3 y el 12.4, lo que significa angustia, zozobra y preocupación de miles. El aumento sostenido en 2017 la tasa fue de 9.1 y en 2018 del 10.3. Según INEC hablamos de unas 309 mil personas desempleadas en el país en el último trimestre de 2019 con un incremento significativo de 21 mil mujeres más desempleadas. La tasa promedio anual para ellas en los últimos tres años ha pasado del 11,6% en 2017 al 13,2% en 2018 y al 15,3% en 2019. Y cuando el desempleo llega a ese nivel y la pobreza se estanca en el 21%, crece la urgencia de regular otras actividades que hacen aún más vulnerable la situación económica de una persona. Nos referimos a las tasas de usura, un tema que ha sacudido la mesa de discusión política y económica del país en los últimos meses con un proyecto de ley en el Congreso. ¿Cuál es la máxima tasa de interés que una entidad financiera puede cobrar en tarjetas de crédito o por un préstamo? Todo indica que el proyecto que se discute en el Congreso la dejaría en 39%. Según el último estudio en tarjetas de crédito del Ministerio de Economía, la deuda total en Costa Rica alcanza 1.3 billones de colones. La mayoría de tarjetas de crédito cuentan con tasa de interés iguales o mayores al 45% anual. Conversamos sobre estos temas con Roxana Morales, economista coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional y Rudolf Luque, economista también, investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y ustedes también, quienes nos escuchan, pueden participar con sus consultas y comentarios en nuestros perfiles de Facebook y Twitter o directamente a cabina por el 2234-3233. Panorama movido en nuestro país con muchos elementos. Bueno, empezamos hablando de las medidas del gobierno en torno al coronavirus, la situación que se vive en Costa Rica y en el mundo. Eso también afecta la economía, va a afectar también nuestro país, ya lo está afectando. Por el otro lado, se suma el desempleo. Estábamos dando las cifras en el caso de las mujeres más acentuado. Y por otro lado, un tema que ha estado en discusión, que también cuando pensamos que hay personas en situación cada vez más difícil, están más vulnerables y tenemos tasas en tarjetas de crédito que llegan al 50 y al 55% en algunos casos. Se habla de que el impacto del coronavirus a nivel mundial va a ser de crecer en un punto el Producto Interno Bruto de cada país. Esa es la situación que tenemos. Muy buenos días. Sí, muy buenos días a todos los que nos escuchan en las redes sociales de Radio Universidad. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en este programa. Bueno, ayer estaba pensando qué temas vamos a tratar, ¿verdad? Porque yo creo que en economía hay muchísimos temas y en estos días creo que se ha movido mucho tanto la economía interna como la economía internacional, ¿verdad? Tenemos una serie de eventos que están sucediendo en estos días relacionados con el precio del petróleo, con las caídas en las bolsas, ¿verdad? Con la dinámica de la economía internacional, países como Italia que cierran casi que totalmente se cierran al mundo, ¿verdad? Tenemos una serie de eventos relacionados con el COVID-19, ¿verdad? Y obviamente en el mercado interno tenemos una afectación también ahora que se espera con las medidas que se están tomando, ¿verdad? Que si bien es cierto son medidas que hay que tomarlas, ¿verdad? Para evitar una mayor afectación en la población, ¿verdad? En la salud, sí va a tener un impacto, ¿verdad? Un impacto en una economía que de por sí ya venía teniendo problemas hace rato, que parecía que estábamos saliendo de ese bache, ¿verdad? Que venía reactivándose un poco la actividad económica. Y bueno, posiblemente hemos tocado techo de nuevo por lo que se viene, ¿verdad? En estos meses de un menor dinamismo en la economía. Ya se ha mencionado también efectos que está teniendo el COVID sobre las exportaciones, ¿verdad? Toda la cadena de suministros, etcétera. Entonces yo creo que sí es importante señalar que, digamos, este coronavirus, ¿verdad? Esta enfermedad viene a remecer mucho no solo la salud pública y la salud de las personas, sino también la economía, ¿verdad? Y va a tener un impacto importante en los próximos meses. Ya decía Ani que se calcula en cerca de un punto del PIB, ¿verdad? O sea, algunas estimaciones para Costa Rica podrían andar en 0,5 del PIB. Depende de qué tanto se intensifique el problema, qué tanto se intensifiquen las medidas que se van a tomar, ¿verdad? Yo creo que eso es importante considerar para los próximos meses. Sin embargo, venía escuchando a los colegas de Colombia y que estaban entrevistando al presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, y decía que el impacto podría ser menor si hay la contención necesaria, pero además porque efectos como el turístico dejaron de ir a Asia y se están movilizando países mucho menos afectados. Y que en general las exportaciones tienen un comportamiento, digamos, no blindado, pero que sí tiene otra dinámica. Es decir, muy optimista el señor presidente del Banco Central. Pues sí, muy optimista. Yo lo que veo en realidad está muy relacionado al consumo. Si uno ve cuál es la variable que más ha deteriorado la economía ha sido el crecimiento del consumo. El crecimiento del consumo, comparado históricamente, lo tenemos tan bajo solamente en el 2009, en el 2001, y ya hay que irnos después de la década de los noventas. En el 2001 una crisis internacional, en el 2009 también una crisis internacional, y en este momento esta situación particular, mucho relacionado a las expectativas. Entonces, ¿qué veo yo? Que si, por ejemplo, se genera más teletrabajo, algunas empresas tienen dificultad para producir, puede ser que esto genere menores niveles de consumo. Entonces, la expectativa de crecimiento, como bien Roxana decía, esperábamos que se mejorara un poco la actividad económica, la expectativa de crecimiento es positiva para la segunda mitad de este año. Bueno, pero eso fue antes de este coronavirus. Entonces, uno podría tener ahí un impacto negativo, tanto en efecto de consumo, como en la capacidad de las empresas de producir. Vemos que la productividad de las empresas está muy relacionada a la parte laboral en Costa Rica, la intensidad del mercado laboral, y una tasa de desempleo tan alta, y un mercado que no está saliendo a trabajar, que estamos generando teletrabajo, y eso podría generar un costo en consumo. Y ese es un encadenamiento, es decir, todo está relacionado. Ahora, también pesa, y pesa en la economía, y pesa en general, el estado de ánimo de un país. Entonces, aquí estamos sumando factores que no contribuyen. Bueno, se consume menos porque está relacionado con las expectativas, hay temor, ¿verdad? Claro, hay exceso en ventas de otro tipo de productos, ¿verdad? Y hasta especulación también. Pero eso podría incluso hacer más difícil el panorama. El estado de ánimo de un país y que se refleje también en el poco crecimiento. Yo creo que ese es un punto fundamental, ¿verdad? Gran parte de los problemas que ha venido a tener Costa Rica desde, qué sé yo, 2015, que se viene discutiendo más fuertemente el tema de la reforma fiscal, ¿verdad? De los cambios que se hacen, y ahora con esta enfermedad, ¿verdad? O esta epidemia, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Yo creo que mucho tiene que ver con cómo nosotros, cómo los consumidores, cómo los empresarios, inversionistas, asumen esto, ¿verdad? Y tiene que ver con todas esas expectativas. Si la gente cree y siente que se va a poner difícil la situación, ¿verdad? O cree que, por ejemplo, en el tema de la reforma fiscal, que tú ibas a subir de precio, ¿verdad? Es una negatividad enorme, pues van a dejar de consumir, van a dejar de comprar, van a dejar de invertir, no les va a dar seguridad, aunque tenga el dinero, aunque tenga una tasa de interés de cero, ¿verdad? En el sistema financiero, una empresa no va a decir, bueno, voy a invertir más, voy a ampliar mi producción, si la demanda no está aumentando, ¿verdad? Si la gente no está consumiendo más. Y lo que decía Rudolf hace un momento, tenemos un serio problema de consumo en Costa Rica, porque es el componente más importante del Producto Interno Bruto y viene en desaceleración ya desde hace cuatro o cinco años y está en tasas de crecimiento sumamente bajas, ¿verdad? Entonces, si no se dinamiza el consumo, ¿cómo hacemos para encadenar el resto de la economía, verdad? Hemos hablado, si yo no voy a comprar, ¿cómo una empresa va a producir más? Y en este momento, que parecía, ¿verdad? Los indicadores a finales del año pasado, los últimos que teníamos disponibles, que venía dinamizándose un poquito más el consumo, pues en esta situación yo creo que va a volver a caer, por todo lo que se ha hablado de las medidas, todo el tema de las actividades masivas, ¿verdad? Conciertos, etcétera. La gente va a dejar de ir a restaurantes. Este fin de semana andaba en algunos centros comerciales y no veía a nadie. Andaba en restaurantes que por lo general o a mediodía, un sábado están llenísimos y habían casi tres meses nada más que estaban ocupadas. Entonces, yo creo que esto sí va a tener un efecto importante sobre el sector comercio, sobre el sector turístico, lo que es actividades vinculadas también al sector de venta de comidas, etcétera. Yo creo que eso sí va a tener un impacto. Y sobre todo porque, bueno, hay cancelación en las próximas dos semanas, dependiendo de cómo se mueva esto del coronavirus, pero hay cancelación de eventos masivos, estamos hablando de conciertos y de actividades que se cancelaron. Mencionabas también lo que está sucediendo en los centros comerciales. Es decir, la gente va a salir menos porque es parte también del llamado que se hace. Tratar de evitar lugares donde haya mucha gente, evitar el contacto también físico. Todo esto suma de por sí ya a una circunstancia difícil. Y hablábamos también particularmente de la situación de las mujeres, ¿verdad? Que todavía es más difícil. Sí, por ejemplo, vemos en el tema de desempleo, este incremento que se ha visto en el desempleo en estos meses, tal vez, inclusive, podríamos hablar del 2017, 18 hacia acá, está muy enfocado en personas menores de 25 años y las personas mayores de 45, y mujeres, y el tema de secundaria incompleta. Entonces, es un sector muy vulnerable y justamente, como hemos dicho, todo está muy mezclado, es un sector muy vulnerable y es un sector que tiende mucho a ir al tema de servicios. Y servicios financieros también a tasas altas. ¿Por qué? Por la capacidad de poder adquirir recursos en corto plazo. Entonces, tenemos una situación de desempleo muy alta, una situación de la actividad económica, a un crecimiento bastante lento, y una situación del sistema financiero que nos está permitiendo que esos sectores puedan recurrir al sistema financiero como un desahogo. Porque, bueno, lo hacen, pero con tasas altísimas, ¿verdad? Con tasas impagables en algunos casos, que no se pueden comparar incluso a nivel mundial. Todo eso lo vamos a repasar en el segundo bloque. Vamos primero. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos. Sus opiniones también condimentan este desayuno. Llámenos al 2234-3233. Repetimos, 2234-3233. Escríbanos a nuestro Facebook, Desayunos-Radio Universidad. ¿Qué hay detrás de una gota de agua de la AIA? Hay recurso vital. Hay trabajo e inversión. Hay investigación. Potabilización. Tratamiento de aguas residuales. Hay salud y desarrollo. Este es el compromiso de acueductos y alcantarillados con Costa Rica. Porque cuidamos hasta la última gota. Porque una gota de agua lo cambia todo. Acueductos y alcantarillados. El paso de los días, semanas, meses, años, refleja las trayectorias de los artistas que forman parte de nuestro calendario musical. ¿Desea descubrirlo? Acompáñenos de lunes a viernes a las 2 de la tarde. En la librería UCR tenemos más de 6,500 libros de autores nacionales e internacionales, de editoriales públicas, privadas y de autores independientes. Visítanos. Tenemos los libros que estás buscando. Estamos ubicados 200 metros al sur de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, al costado sur del edificio Zaprisa. Podés llamarnos al 2511-5858, 2511-5858, o seguinos en Facebook, Librería UCR. Los libros te esperan. Hoy es martes de desayunos con las periodistas Yenani Villanueva y Ani Pérez. Bueno, continuamos con desayunos. Estamos hablando, el tema de este desayuno será economía cuesta arriba. Y en realidad, si lo vemos como un todo y hemos analizado todas las conexiones que hay, estamos cuesta arriba, ¿verdad? Después de unos meses, como decía aquí uno de nuestros invitados, y ahora lo decía durante la pausa, lo invitamos a compartirlo con ustedes, que había en números y en recaudación, había expectativas, porque estamos conversando con Roxana Morales, economista coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, y Rudolf Luque, economista investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. El panorama era un poquito alentador, pero se viene lo del coronavirus y ahí se junta todo. Era alentador. Bueno, veamos las expectativas que se tenían para el 2019 y luego vemos cómo se pueden alterar. Sí, tal vez. Por el coronavirus. Y que nos compartiera tal vez primero, Rudolf, lo que usted decía en recaudación, ¿verdad? Que eso en números tangibles daba una idea de que podía mejorar. Sí, pues parte del estudio de la reforma fiscal que se ha hecho es darle seguimiento después de su aplicación y ver un poco cómo iba la recaudación, si realmente iba incrementándose la recaudación por parte del gobierno. Y uno de los resultados que se observa es que realmente sí. O sea, el efecto del impuesto al valor agregado ha tenido un efecto como superior a ocho veces lo que tenía el impuesto de ventas anterior. Entonces, es un resultado muy formidable para las finanzas públicas. Esto, si el gobierno lo logra transmitir, genera una mejora en expectativas de la población que fue principalmente el detonante para que se diera una crisis de demanda interna. Ahora bien, esta situación del coronavirus permea un poco este resultado de la situación fiscal, que uno podría verlo favorable, pero de la situación ya para la primera mitad de este año ya no se ve tan bonita. ¿Cómo se ve? ¿Con qué número se ve? Ok, el crecimiento estimado anda en el orden, por debajo de un 2.5, nosotros habíamos tenido un 2.2% de crecimiento. Esa es nuestra estimación. Este, ese 2.2% no estaba tomando en cuenta nada de esta situación del coronavirus. Yo, realmente, para efectos del modelo que nosotros usamos, lo del coronavirus no es algo que yo pueda introducir tan fácil en el modelo. Claro. Pero se toman ese tipo de estudios internacionales donde dicen un punto porcentual o medio punto y uno lo ajusta de esa forma. Pero en este momento, si un crecimiento de un 2.2% y si asumimos un impacto del coronavirus entre medio punto y un punto, estaríamos creciendo menos de un 2% este año. Y eso es bastante bajo. Lógicamente, el desempleo aumentaría y la pobreza se mantendría. Esta mañana decía Reuters que los precios del petróleo subieron cerca de un 4% este martes tras su mayor caída de un día en casi 30 años, ya que los inversores observaban la posibilidad de un estímulo económico, aunque una inminente guerra de precios presionaba el ánimo. Es parte del contexto internacional. Es un tema importante, ¿verdad? Todo esto de los precios del petróleo porque al final tiene un efecto sobre la economía internacional y sobre nosotros, ¿verdad? Una parte importante también es sobre la inflación, ¿verdad? Que podría generar más bien presiones a la baja en la inflación hasta generar posiblemente caída en los precios dependiendo de qué tanto se mantenga esta caída porque sí fue una caída bruta, ¿verdad? Desde 1991 no se daba una caída tan fuerte en los precios del petróleo. Llegó a menos de 30 dólares incluso en algunos mercados y, bueno, eso posiblemente afectará en los próximos meses a Costa Rica, ¿verdad? Porque recordemos que nosotros no compramos inmediatamente el, digamos, al precio que se varió, ¿verdad? Vamos a tener que esperar unos días o unos meses para una compra nueva que haga el país de petróleo a precios, bueno, los derivados del petróleo, ¿verdad? A precios más bajos y luego se trasladará a la economía. Y entonces esto efectivamente va a ser positivo para nosotros porque vamos a sentir un alivio en el, en, no solamente al consumidor final, en este caso los que compramos directamente combustible, sino también para el proceso de producción. Muchos, eh, muchas actividades productivas tienen como insumo intermedio el combustible y, bueno, ni qué decir de todo lo que es el transporte de estos productos que podría abaratar precios, ¿verdad? Entonces es una caída en los precios. ¿Qué es importante también? Esto a nosotros nos beneficia, pero a otros países de Latinoamérica les está perjudicando, ¿verdad? Hablemos en Venezuela o en Colombia, este, Brasil, que son, dependen mucho de los ingresos del petróleo, pues sus economías se podrán venir abajo y si nosotros exportamos esas economías, pues nos van a comprar menos, ¿verdad? Y a nivel latinoamericano los países más dependientes de esta, de esta materia prima se verán afectados, incluso no solo a esta, porque también hubo una caída en el precio de otras materias primas en el mercado internacional, no solamente de, de, del petróleo y sus derivados, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay que seguir la pista de estos temas porque, eh, también hubo una, una depreciación fuerte de varias monedas, mientras que en Costa Rica más bien vamos como al revés, cada vez se va fortaleciendo frente al dólar, cada vez nos hacemos menos competitivos entonces en el mercado internacional, entonces también hay que ver esa relación de monedas, cómo nuestra moneda se va apreciando o va, eh, en este caso va bajando el tipo de cambio, en estos días de hecho ha, ha habido una reducción del tipo de cambio, mientras que en otros más bien tiende a subir y eso nos genera, eh, perjuicios en la competitividad a nivel internacional. Hace tres meses empezó a ejecutarse el plan de salvamento que anunció el, el gobierno para la gente que estaba sobreendebutada. Las noticias a marzo de todos los, las fuentes son que los planes de salvamento financiero no están cumpliendo la expectativa de, ni del gobierno ni de las personas participantes, que se ha colocado muy poco en el, los bancos públicos han podido colocar muy poco. Eso tiene que ver mucho con la capacidad de pago, ¿verdad? Recordemos que estos planes de salvamento no cualquiera los puede acceder, principalmente son personas que sean asalariadas para que tengan algún ingreso permanente y sabemos que la informalidad de Costa Rica es enorme, ¿verdad? El 46% de las personas ocupadas en este país trabajan en la informalidad y esto les impide también acceder al sistema financiero y seguirán endeudándose fuera del sistema financiero a tasas de usura, ¿verdad? Que por eso es importante este proyecto. No solamente va a regular las tasas dentro del sistema financiero, también nos va a defender fuera del sistema financiero. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas acuden a las entidades financieras y una de las reglas es que después de hacer los ajustes, ¿verdad?, de deuda, unificarlos, no tenga un endeudamiento más allá del 70% y muchas personas que ya están endeudadas tienen un sobreendeudamiento. O sea, esas personas que de verdad requieren una atención inmediata no son sujetas de este tipo de ayudas porque no tienen ni garantías, ¿verdad? O sea, no van a poder acceder a estos beneficios, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay una parte importante o una de las causas de por qué no ha llegado, ¿verdad? Y obviamente el sistema financiero tampoco puede arriesgar tantísimo a generarle créditos a personas, aunque sean créditos más baratos, a personas que tengan más allá de un 70% de comprometidos ingresos porque podrán salvarlo ahorita, pero hacia adelante posiblemente no van a poder continuar pagando sus deudas. Hay unas 134 mil empresas más o menos en el país, pero el 2.5 es el que concentra tres cuartos partes del empleo asalariado, es decir, formal. El resto, el volumen de empresas son muy, muy, muy pequeñitas y sin contar que son un millón de gente en informalidad, ¿verdad?, más o menos. Sí, un millón de personas. Un millón de personas en informalidad. Sí, este asunto del plan del salvamento tal vez no está enfocado en las personas más vulnerables. Entonces ahí... Pero eso fue el anuncio y así lo promocionaron. ¿En quién está enfocado? ¿Quiénes son? Pero no, es decir, no está enfocado a las personas más vulnerables, entonces es como si no existiera. Si uno se pone a detallar bien y se da cuenta que es mucho el sector público, que es el sector público el que más está endeudado, muy relacionado al ajuste este que se hace de rebajos de planilla, por ejemplo. Entonces las cooperativas están... Por dichas cooperativas, es difícil que la gente se salga de la cooperativa, entonces la morosidad es más baja. Pero el crédito de consumo en las cooperativas han incrementado mucho y han absorbido mucho del ingreso disponible de los hogares. Entonces ese es como el sector que se me parece que se está beneficiando. No es el más vulnerable ni el más pobre en la economía, pero es el más endeudado y es al que pueden acceder a esto. Por su condición de salariado y por la condición del... En su momento el gobierno hablaba de educadores y policías, que eran como los dos sectores más afectados por el sobreendeudamiento y que recibían cero en la colilla. Yo creo que mucho tiene que ver con la forma en que las instituciones financieras también han promovido este endeudamiento. ¿Por qué? Si usted es una persona funcionaria del sector público y tiene propiedad, ¿verdad que le llaman? Fácilmente le dan dinero, garantía propietario, garantía propietario y fácil le dan dinero, ¿verdad? Entonces las personas fácilmente acceden a ese dinero. Tenemos una sociedad demasiado consumista, ¿verdad? Y también la educación financiera muy mala, ¿verdad? Ya no hablamos de educación financiera solo a personas con perfil educativo bajo, sino personas con ingresos altos, con buenos salarios, hasta catedráticos, ¿verdad? Que tienen una situación financiera muy comprometida y bueno, entonces esa facilidad del sistema financiero por ser propietarios, entonces ha generado un sobreendeudamiento del sector público, por eso, o de los trabajadores del sector público, ¿verdad? Por eso también mencionaba Rulf sobre esta condición de que por lo general hablamos de policías maestros, pero bueno, esos no tenemos información, ¿verdad? De quiénes son, ¿verdad? Algunas instituciones son las que han revelado algunos datos de estos, pero sabemos que en el sector público hay muchísima gente endeudada. Y el problema no es la deuda, ¿verdad? Porque la mayoría surgimos, hacemos inversiones, endeudamos para vivienda, ¿verdad? Pero eso, digamos, el problema no es endeudarse, sino en qué tanto nos estamos endeudando y comprometiendo nosotros los ingresos futuros. De hecho, un tema que mencionaba Yanania al principio sobre el desempleo en mujeres, ¿verdad? Cómo ha crecido tantísimo. Es importante mencionar que en los últimos dos años, si nosotros tomamos como referencia cuarto trimestre de 2017, cuarto trimestre de 2019, la fuerza de trabajo aumentó un 13%, o sea, fueron más de 290 mil personas que se sumaron a buscar trabajo, la mayoría fueron mujeres. Entonces, una parte importante del desempleo en Costa Rica, de este incremento en los últimos dos años, es porque muchísima gente salió a buscar trabajo. Entonces, comparemos un crecimiento de la fuerza de trabajo en 13% y una economía que crece anualmente menos de un 3%, ¿verdad? Imposible que vayan a generar los empleos, ¿verdad? Porque incluso cuando hablamos en teoría económica, algunas reglas básicas, hay que crecer cerca de un 3% para mantener la tasa de desempleo. En Costa Rica estaríamos pensando incluso hasta cerca de un 4% y necesitaríamos crecer por arriba del 4% sostenidamente para empezar a bajar la tasa de desempleo, considerando un crecimiento normal de la fuerza de trabajo cerca de un 1 o 2%, pero si ya está creciendo un 13%, es imposible, ¿verdad? En dos años creceron un 13%. Y en el caso de las mujeres, más acentuado. Exacto, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros que hemos venido alcanzando cifras récord, lastimosamente, ¿verdad? En temas de desempleo. ¿Por qué? Tenemos una cifra récord en desempleo en mujeres, 16,7%, elevadísima. En jóvenes llegó al 34%, y si separamos mujeres jóvenes y hombres jóvenes, las mujeres jóvenes es 42,6% de desempleo. ¿Jóvenes qué hablamos? ¿En qué rango de 15 a 24 años? Ajá. Entonces, estas mujeres, el 43%, digamos, de mujeres jóvenes no tienen empleo. Entonces, es increíble la cantidad de fuerza de trabajo que está desperdiciada en este país, ¿verdad? Y además, ¿cuál es el problema? Que gran parte de ese aumento en desempleo son personas, en el último año, son personas con título universitario. ¿Cuánto, cuánto? Entonces, también, en el último año, la mayoría de, o la tasa de desempleo, en el caso de las personas con título universitario, es la que más ha aumentado, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, un 7,3% de tasa de desempleo de personas con título universitario. Y personas universitarias sin título, más bien, esas son las que más ha aumentado, la tasa de desempleo es un 26,9%, mientras que hace dos años estaba en un 15%. Eso también pone en entredicho una idea que también, claro, que la educación importantísima, sostén, bastión de un país, pero darle vuelta a eso. Es decir, que el país también ha querido, incluso hablando de educación dual y de un poquito de recuperación o de alejarse de esa idea de que la parte técnica o que no todo lo que está relacionado con una profesión va a significar dinero y trabajo seguro, ¿verdad? Eso nos obliga a tener mayor imaginación desde el punto de vista económico relacionado con educación. A lo que pasa es que, ¿verdad? Imaginar cómo podemos darle vuelta. Según los datos, no tener título es mucho peor, ¿no es cierto? Es claro, porque en una sociedad que no tiene respuesta para ningún sector de manera eficiente, efectiva, rápida, ahí nos obligaría como a darle vuelta a esas variables. Imaginar de qué manera se puede cubrir, bueno, teniendo un mayor crecimiento que, como veíamos, está difícil también. Para mí es importante amarrar estos dos datos, ¿verdad? Que he mencionado, el aumento fuerte en desempleo de mujeres en jóvenes y en jóvenes sin título, ¿verdad? Principalmente sin título. Pero universitarios. Universitarios. Entonces uno comienza a asociar el tema de la situación financiera de los hogares, este crecimiento que he mencionado en dos años de la fuerza de trabajo, cerca de un 13%, donde son más los jóvenes que han venido saliendo del mercado laboral mujeres y uno dice, bueno, ¿por qué tantos jóvenes están buscando trabajo y no se concentran en estudios? ¿Por qué tantas mujeres están saliendo del mercado laboral? ¿Verdad? Que es muy positivo, pero ¿qué es lo que está haciendo que salga del mercado laboral? Entonces ahí es donde nosotros venimos con el tema de la situación financiera del hogar, que ya no es solamente por problema de ingresos, sino por ingreso disponible, ¿verdad? Porque podemos tener una familia que continúe teniendo una persona ocupada, la misma persona ocupada que ha venido estando todos los años, pero en este momento ingreso disponible por endeudamiento le esté llegando prácticamente a cero. Entonces, ¿qué hacemos? Esa persona sigue trabajando, tiene que seguir trabajando para pagar deudas, pero hay alguien más del hogar que tiene que salir a complementar ingresos. ¿Quiénes son principalmente? Mujeres, jóvenes. Ya no basta con el que los jóvenes estudien, sino ahora tienen que estudiar y trabajar para poder costearse incluso los estudios y colaborar con los gastos del hogar. Entonces esa es una hipótesis que hemos venido manejando, ¿por qué tanta gente se está sumando al mercado laboral y qué tiene que ver con el tema de endeudamiento, con elevadísimas tasas de interés, ¿verdad?, que están pagando por ese endeudamiento, el elevado consumismo que tiene la gente, porque ahorita tenemos datos del endeudamiento formal, ¿verdad?, que es cerca de un 40% del PIB en el caso de los hogares, pero el endeudamiento que tienen estos hogares en prestamistas del barrio, en gastos de empeño, en planes de celulares, ¿verdad? Debe ser enorme esa cantidad de personas, de hogares que estén endeudadas fuera del mercado financiero. Porque a la gente le dicen, ok, usted está sobredeudada porque va a muchos conciertos, y estadios y todo eso, y va a restaurantes y todo. Entonces, bueno, eso es que se la faja. Pero por el otro lado, el consumo ha ido cayendo. Es decir, la gente definitivamente ha empezado a cortar un montón de esos gastos. Pero si el consumo cae por completo, entonces la situación empeora porque va a haber más desempleados. ¿Cómo explican los economistas estas tasas majando y mordiendo la cola? Y le entramos a la tasa de 39% que parece consensuada. Sí, bueno, ese asunto de la tasa de usuarios está muy relacionado a esa población tal vez vulnerable que dejó el proyecto que comentábamos hace un momento. Sí, tal vez mencionando con lo del empleo, a veces sucede que una persona pierde su empleo y en el mismo hogar, entonces, para recuperar ese ingreso, entran más personas a buscar trabajo. El problema es que no se están saliendo otra vez, ¿verdad? Nosotros habíamos analizado eso. Porque el parte importante de ese aumento es en el cuarto trimestre de 2018. Bueno, puede ser temporal este tema de la reforma fiscal, que todos asustados salemos a buscar trabajo. Bueno, nosotros digamos, el otro trimestre tal vez vuelva a reducirse la fuerza de trabajo. Y no, sigue aumentando. Y se ha mantenido el crecimiento de la fuerza de trabajo. O sea, no fue temporal que uno dice tres, seis meses, salieron a buscar trabajo, alguno consiguió y vuelven a salirse. Y no, y entonces esto ha hecho que se ha mantenido tan alta la tasa de desempleo, ¿verdad? Porque toda esa gente que sale a buscar trabajo no lo ha venido encontrando. Y lo peor es que tenemos que en el último año, del total de empleos nuevos, porque sí hay nuevos ocupados en el país, prácticamente todos son informales, ¿verdad? Y más bien están perdiéndose empleos formales. Los que tenían empleos formales ahora tienen un empleo informal, más los que adquirieron empleos son informales, ¿verdad? Entonces también se agudiza ese problema porque no es, la economía no está generando empleos formales. Los datos de la caja también los demuestran. Sí, ese crecimiento, digamos, del desempleo y de las finanzas de los hogares, el ingreso disponible de los hogares, yo lo veo un poco así. Y viene una historia un poquito más larga. Digamos, cuando la tasa de interés empieza a subir mucho, en Costa Rica, en el 2012, es donde el gobierno ve que, Laura Chinchilla en aquel momento ve que tiene que hacer, es donde hace la primera emisión de eurobonos. En ese momento la tasa estaba llegando a un 12% y se viene hacia abajo. Esa disminución en la tasa de interés que vimos del 2012 en adelante, generó un boom de crédito increíble que no ve en el 2015, 2016, se da un incremento en el crédito, mucho crédito de consumo. Y muchos de esos créditos entraban también en un periodo de tasa fija durante tres años y después tasa variable. Entonces, cuando uno empieza a desmenuzar eso, uno se da cuenta de que muchos de los hogares que no están pudiendo pagar en este momento y que tienen problemas de su ingreso disponible, es porque en ese periodo de tiempo entraron en un periodo de tasa variable y empezaron a pagar un poco más. ¿Qué genera entonces ese efecto? Ese efecto genera que los hogares que tengan menor capacidad de consumo porque tienen que destinar más al pago de las deudas. Vamos a ver, una de las razones es la situación fiscal. Por eso a veces yo, el tema fiscal es importantísimo darle seguimiento a esto porque si bien es cierto, el gobierno dejó de presionar las tasas internas, el efecto que se dio fue un efecto cambiario que hace un rato lo mencionamos y es muy importante, a mí es algo de lo que más me llama la atención porque el incremento en endeudamiento en dólares es porque el tipo de cambio está muy estable. Pero eso en realidad es por toda esa situación fiscal. Hay un ingreso de dólares al país bastante grande, pero en realidad se debe mucho al endeudamiento, tanto al sector comercial y bancario como al gobierno. Entonces, el tipo de cambio está así por ese gran flujo de dólares que ha venido por endeudamiento, no por una actividad comercial propia o la atracción de inversión extranjera directa. Entonces, ese efecto genera también que el crédito se haya destinado a dólares y ese crédito en dólares en este momento es muy vulnerable. ¿Cambia algún elemento y...? Exactamente. ¿A qué nos exponemos entonces? Una variación cambiaria sería... Por ejemplo, en el caso de la familia sería todavía peor el ingreso disponible. Juguero decía que las tasas iban a mantenerse, no iba a haber impacto sobre las tasas en todo este contexto de coronavirus. No, y ahora menos, incluso Estados Unidos está bajando tasas, posiblemente a nivel internacional otros grandes potencias hagan lo mismo para contener la situación económica. Es probable que el dólar también caiga. Ahora, sí, adelante. No, sí, o sea, con la situación actual es probable que el dólar también caiga. Ahí el asunto es la gran entrada de dólares, porque al bajar las tasas afuera todavía, no solo por el endeudamiento fiscal, sino que entran dólares por la diferencial de tasas, en el que estaríamos con la reducción internacional. Entonces, todavía el efecto cambiario se nos... Más presiones hacia abajo. Más presiones. Porque el tipo de cambio tiene gran presión hacia abajo, pero es una presión que, desde mi punto de vista, no es la correcta. Es por un gran flujo de endeudamiento. O sea, tenemos una situación muy estable, pero por una gran cantidad de pasivos que ha adquirido el país. Es como los hogares. Los hogares mantuvieron un nivel de consumo del 2016 al 2018, bastante estable, pero ese crecimiento del consumo, mucho fue financiado con endeudamiento. Si uno simplemente hace el cálculo de cuánto es el consumo nuevo y cuánto es el crédito para consumo nuevo, se da cuenta que... Una correlación muy... Sí, y que el 22% del consumo nuevo era financiado con crédito en el 2016, y en el 2017-18 llegó a ser del 60%. O sea, que el consumo nuevo, un 60% era financiado con crédito de consumo nuevo. Sí, cuando uno hace estos cálculos, a veces sucede que los bancos le dicen, a veces nosotros prestamos para consumo cuando algo para una empresita. Actividad productiva. Exacto. Pero eso las cifras no lo esconden. O sea, porque si yo tengo una actividad productiva y ya no conseguí crédito, entonces pido un crédito de consumo a una tasa más alta, diga, a nosotros nos sale como un crédito de consumo, y tal vez es una actividad. Pero en este momento, definitivamente, el consumo nuevo, en un 60-70% se financió con endeudamiento en los últimos años. Y el problema es que en este momento, el crédito más bien está con tasas de crecimiento negativas, ¿verdad? En el caso, en términos reales, ¿verdad? Incluso el crédito a febrero de este año, en interanual, caía un 1,58% en términos nominales. O sea, en términos reales, es cerca de un 2,5% que está cayendo el crédito. Y el crédito en comercio venía, en el caso de, más bien, el crédito en comercio viene cayendo un 7%, casi un 8%. El de consumo es el único que viene creciendo, pero a 0,6%. O sea, ya viene casi que llegando a cero también. O sea, todos los, desagregación del crédito vienen con tasas de crecimiento negativos, excepto turismo, que crece un 6%, y los demás prácticamente están en negativo. Vivienda apenas crece un 0,2%, ¿verdad? Interanual. Y esto, en el caso de colones, hay un crecimiento del crédito y en dólares viene cayendo, ¿verdad? De manera importante. Yo creo que en eso sí ha habido como un, una mejora, ¿verdad? En que la gente deje de endeudarse tantísimo en dólares y viene cayendo mucho, principalmente en bancos públicos. Y eso es importante para contener un poco ese efecto negativo que podría tener. La economía es algo tan cambiante, ¿verdad? Hace unos días estábamos hablando que siguen a desparar los precios del petróleo. ¿Recuerdan? Con el tema de la guerra de los Oriente Medio. Y hoy estamos en contrario, ¿verdad? No sabemos ahorita. Estamos hablando presiones a baja del tipo cambio. Pero una situación económica difícil donde se nos afecta el sector exportador, turismo, y más bien tenemos que importar un montón de bienes y servicios, demanda un montón de dólares, etc. Y más bien podría disparar hacia arriba el tipo de cambio. O sea, esto puede cambiar en cualquier momento. Por eso siempre se ha dicho, bueno, cuando usted se endeuda en dólares, considere que puede haber hacia arriba, hacia abajo. Y esto es un poco, que quizá ha sido positivo, de dejar un poco el endeudamiento en dólares y concentrarnos más en colones. Lo malo es que no está creciendo tampoco. 7 y 43 minutos. Vamos a hacer una pausa y retomamos luego el tema y el punto de vista de ustedes con respecto a las tarjetas de crédito y a los intereses de usura también y recomendaciones a nivel familiar, a nivel de núcleos familiares en estos momentos. Hacemos la pausa y ya regresamos. Desayunos de Radio Universidad Sueño que no tengo límites. La vida no tiene fin. Se inicia en una idea y continúa en un baile. Sí, es este fundamento telúrico muy a lo Pablo Neruda, la defensa de la tierra o a partir de la tierra para enunciar su canto. Una hora para hablar de libros, autores, movimientos y tendencias de la literatura, así como la producción editorial local e internacional. Hubiera querido que perdonaras en vida el abandono que en vida te hizo el que yace ahora abandonado por tu padre. Hubiera querido que te fueras sin ese peso en el costado, que en la otra orilla fuera mal. creo que desde esa perspectiva el premio también es significativo, ya no solamente como lo decía antes en el tema personal, sino también en el tema del espacio que necesitan con urgencia las mujeres para hacerse sentir. Escúchelo todos los viernes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM. Mario Benedetti, el escritor uruguayo que nos llevó una obra muy fecunda, pero a su vez fecundó la obra musical y la autoría musical de muchos cantautores. Compartiendo la palabra Mi nombre puede ser presente. Esta es mi historia. Y detrás de cada línea, alguien espera. Alguien desconocido que hará propios el tiempo y las pausas en mis palabras. Mi nombre puede ser futuro. Cada letra es un monumento a nuestro paso por la tierra. Esta es mi historia. Y ahora te pertenece. La editorial de la UNED convoca al tercer premio nacional de narrativa Alberto Cañas, género novela. Para más información, visita las bases en editorial.uned.ac.cr Cada día, miles de aves chocan contra las ventanas. Muchas personas creen que ayudan si motivan a que el pájaro vuele lo antes posible, justo después del golpe. ¡Error! Muchos hacen ruidos para despertarlas. O les soplan la colita para revivirlas. Pero esto no funciona. Investigadores nos explican. Debido al fuerte golpe, las aves pueden sufrir una hemorragia intracranial, lo que significa que el cerebro se inflama y esto las puede matar inmediatamente o minutos después. El volar aumenta la presión arterial y esto acelera su muerte. Siga estas recomendaciones si un ave golpea contra su ventana. Coloque el ave en una caja con huecos en un lugar fresco sin ruido ni luz. Permita que el ave descanse por una hora o más. No le dé agua ni alimentos. Libérelo cuando el ave se muestre más activo. Se pueden prevenir las muertes de las aves al colocar obstáculos y señas frente a las ventanas. Entérese cómo en Proyecto Colisión Aves y Ventanas Costa Rica. Un mensaje de la UNED y esta emisora. Hoy es martes de desayunos con las periodistas Yenani Villanueva y Ani Pérez. 747 regresamos a desayunos y estamos conversando sobre economía nacional y nos habíamos quedado en el tema del 39% del proyecto dictaminado positivamente en la sabiduría legislativa. Tal vez es importante mencionar es importante un proyecto de este tipo si es importante establecer una regulación a un precio y eso no es muy común que tal vez uno lo mencione pero es que es un mercado que es muy poco competitivo es un mercado que en realidad es oligopólico hay poder de mercado hay ciertas instituciones que tienen capacidad de atraer más clientes que otras de mover el precio y esto entonces genera que si exista una posibilidad de que haya un participante vulnerable ahí básicamente es el consumidor entonces vale la pena realizar un proyecto para establecer una tasa de usura ahora bien lo complicado es el monto de la tasa el monto de la tasa ha sido lo complicado si es importante ver el costo que tienen los bancos entonces uno puede hacerlo de diferentes formas puede tomar las tasas activas y ajustar a función del panorama que tenga de tasas activas pero también puede ver cuánto le cuesta a un banco otorgarle un crédito a una persona de escasos recursos o a una persona que tenga mayor posibilidad de pagar versus una que tenga menor posibilidad de pagar si uno hace este cálculo uno puede encontrar tasas desde el 35 que incluye entonces el 39 del proyecto hasta tasas del 65% si uno hace este análisis ¿qué pasa con esto? que tal vez aquí el punto importante que yo veo es primero que hay que separar este análisis de colones y dólares que eso es importantísimo y segundo que ¿cuál es la población que estaría viéndose más afectada conforme vamos estableciendo tasas? o sea si yo pongo una tasa del 39% ¿quiénes no tendrían acceso? ¿quiénes sí? si pongo una del 60% etcétera ¿y una de 30% ustedes qué pensaban con respecto a la tasa de 30%? ¿tasa menor todavía? sí bueno en un principio pensamos también en lo que sucedía a nivel mundial y los comparativos pero dejemos que don Ruf nos termine la idea y luego pasamos con Ruf no vamos a ver una tasa de 30% o 39% o 35% está muy relacionada a ese costo y entonces si uno empieza a desglosar ese costo se da cuenta de que hay un costo importante en que incluyen los bancos cuando por las estimaciones por incobrables entonces cuando yo le presto a alguien que esa persona la probabilidad es que no me pague y los escenarios de estrés que tiene que hacer el banco para ese crédito que otorgó y eso está muy relacionado a regulaciones de la SUJEF y a regulaciones internacionales como Basilea y regulaciones propias que establece la SUJEF entonces yo sí siento que aunado a esta discusión hay que también ver cómo se podrían flexibilizar si vamos a decir a los bancos bueno va a prestarle a una persona riesgosa una tasa regulada que también haya un tema en la parte de el riesgo que la SUJEF le permite adquirir a los bancos y las estimaciones por incobrables que se le exigen a los bancos ok cuál es el máximo incobrable que puede tener un banco no no es el máximo incobrable si no es no hay un porcentaje de morosidad máxima ah no morosidad sí digamos para la cartera total sería un 3% un 3% pero por ejemplo puede ser que un crédito de consumo tenga un 15 un 14 específicamente créditos de consumo ahora bien cuando yo le presto como banco a un cliente ese cliente tiene un riesgo de no pagarme y entonces eso yo tengo que hacer un aprovisionamiento eso crece cuando son créditos de consumo y decrece cuando hay garantía real por ejemplo y entonces los créditos se han destinado a créditos de vivienda porque hay una garantía real y los de consumo lo que hacen es crecer mucho la tasa pero está muy relacionado a la regulación también entonces yo sí siento que y no lo he escuchado mucho por ahí pero siento que la regulación debiera ajustarse a la situación de la tasa de usura es probable que por ahí se vaya a ir la negociación al final vamos a ver siento que se va a tocar ese tema o sea los costos porque porque si uno toma exactamente todos los costos no le va a dar el 60% que se ha hablado por ahí porque hay un ajuste que hacen que dicen el 40% de los que usan tarjeta la pagan a tiempo entonces a ellos no les importa que la tasa sea un 80% eso no funciona así hay un costo de oportunidad por el solo hecho de saber que hay una tasa de 80% entonces esa ponderación hace que la tasa del 60% que se ha hablado podría bajar pero esa ponderación y si adicionalmente se ajustan los costos la tasa podría andar en el orden de ese 35% 40% 45% dependiendo de los casos ¿por qué? porque es diferente dependiendo del cliente al que le presto entonces por eso yo hablo de varias tasas tal vez ahí ese es un tema que yo quería retomar que hay un tema de regulación ahí importante no incluso también el proyecto plantea dos tasas ¿verdad? una que es para microcréditos que es de 55% y otra que es la digamos tasa normal de usura que sería el 39% lo que está planteando 39 y 45 o 39 y 55 55 la 55 es para créditos de menos de 600 mil colones ¿verdad? que son microcréditos que por lo general son cualquiera que vamos a pedir ahí casi que instantáneo ¿verdad? y entonces habla que esos son mucho más riesgosos que los otros tipos de créditos ¿verdad? entonces por eso también se incluye este tipo me parece importante que se haya establecido un límite bajito ¿verdad? en ese microcréditos pero si es el otro digamos la tasa del 39 considero que todavía queda un poquito alta sin embargo el 56% de las tarjetas de crédito en este país tienen tasas de interés mayores al 40% entonces ahí entrarían cerca del 56% de tarjetas ¿verdad? en esa regulación pero el proyecto nosotros nos hemos centrado en la tasa de usura como si solo regulara tarjetas y en realidad no ¿verdad? la ley o el código penal establece la usura en Costa Rica pero no es usura solo en tarjetas ¿verdad? la usura contemplaría también actividades fuera del sistema financiero ¿verdad? en este caso los prestamistas yo voy a tener quien me defienda ahora sí establecer cuál es esa tasa de usura porque sabemos que fuera del sistema financiero las tasas pueden llegar a más del 100% las tasas efectivas entonces ahí también tendríamos una herramienta creo yo para defendernos fuera del sistema financiero y no solamente hablar que es regular tarjetas ¿verdad? porque yo creo que eso es un tema importante exacto por eso preguntaba lo de la porosidad en general nos dice vía Facebook nos dice Lisbeth el endeudamiento también se genera en personas que han perdido su empleo tienen expectativas de encontrar empleo o ser emprendedor pero con una economía deprimida se genera un círculo vicioso eso es lo que conversábamos y lo que ustedes también planteaban y que precisamente eso es lo que dificulta más ¿verdad? cualquier hemos insistido mucho bueno el gobierno tiene que aplicar medidas de reactivación económica ¿cómo hacemos en este entorno ¿verdad? donde la gente más bien está conteniendo su gasto está tratando de afinar sus finanzas familiares ¿verdad? y tenemos que como Estado como país que la gente gaste más para que se impulse la demanda que invierta más pero nadie va a invertir más y nadie está gastando más ¿verdad? entonces genera ese círculo negativo diría yo y además tenemos más impuestos que es lo que se ha venido aplicando tenemos un entorno internacional que no ayuda entonces ¿cuáles son esas políticas que vamos a aplicar para reactivar esta economía? ahora para aprovechar los últimos minutitos nada más para la recomendación porque como decía Dani también de un lado se nos dice una cosa del otro afecta la recomendación a nivel individual pero antes usted podría afinar don Rudolf usó el término oligopolio para las tarjetas ¿por qué? para el sistema financiero para el sistema financiero bancarios ok por ejemplo uno calcula hay indicadores específicos Gini el coeficiente de Gini entonces uno calcula el coeficiente de Gini para los activos los pasivos el patrimonio las carteras de crédito y en todos les da una concentración por encima del punto 5 por ejemplo las carteras de crédito al día están concentradas con un coeficiente de Gini de punto 6 hay otros indicadores como Herfindale que también nos dicen es un mercado muy concentrado es un mercado que si uno analiza economía pura va a decir debe ser regulado porque es un mercado sumamente concentrado la SUGEP cumple esa función busca regularlo el asunto es que no regula precios entonces y uno como economista generalmente no está intentando la regulación de precios busca que el mercado logre ese equilibrio ser más competitivo exacto pero claramente el sistema bancario no lo ha logrado no lo ha logrado y por eso vemos lo vimos con los datáfonos y todo pero también vemos que existe un ejercicio de líder seguidor o sea hay bancos grandes que establecen ya precios y los demás los siguen pero tal vez siguen a esos bancos grandes en función de los precios ¿hay tres bancos grandes en este país? sí nos quedan ya yo diría sí ¿cuáles? no digamos hay según las estadísticas hay dos el nacional y Costa Rica después sigue Baki y Scoti pero como es un 15% de los activos el que tenga más de un 15% de los activos del sistema se considera grande es el nacional de Costa Rica ahora para terminar y cerrar porque nos queda muy poquito a nivel individual ¿qué hacemos? porque por un lado se nos recomienda una cosa por otro afectamos bueno ¿qué dicen los economistas? sí, qué complicado yo creo que siempre cuando hay una crisis hay que sacarle ventaja ¿verdad? y yo creo que ahí es si hemos venido teniendo unas malas finanzas familiares pues hay que arreglarlas ¿verdad? yo creo que el sistema económico va a tener que sacrificar un tiempo a como tenemos que solucionar las finanzas públicas y es un sacrificio porque va a generar menos crecimiento ¿verdad? afectaciones pues la idea es que en el mediano y largo plazo estemos mejor y no sigamos cayendo ¿verdad? estemos al borde del precipicio y caigamos sino más bien en los finanzas del hogar yo creo que es importante y en el caso de los estudios también ¿verdad? ahorita veíamos que no es garantía estudiar para poder tener un empleo pues la idea es que eso pase pronto ¿verdad? que sea algo coyuntural y empecemos a crecer y se comiencen a generar más empleos pero bien es sabido también que las personas que tienen un perfil educativo bajo pues es mucho más difícil conseguir un empleo y esas zonas que están quedando más olvidadas en la economía por así decirlo porque no tienen oportunidad ni de emprender ni de incorporarse las nuevas formas laborales que se están desarrollando claro que ahí lo mejor sería espacios también en lo inmediato donde pudieran tener mejores salarios y una actividad mejor adelante tal vez que en endeudamiento pensar un poco en que el endeudamiento sea tasa fija ojalá sea de corto plazo y que si es en dólares también sea un endeudamiento de muy corto plazo porque la baja en el tipo de cambio ha hecho que tal vez la gente vuelva la mirada otra vez al endeudamiento en dólares en este momento digamos en este mes es un error y es un error aunque tengamos una estabilidad cambiaria las expectativas son que podría subir en cualquier momento es muy vulnerable en eso estudiarlo bien nos vamos ¿verdad? 7 y 59 minutos que difícil bueno pero seguiremos hablando con nuestros invitados de hoy Ani ¿recordamos también los nombres? estamos los datos del instituto del instituto exactamente estamos con Roxana Morales economista coordinadora del observatorio económico y social de la universidad nacional Rudolf Luque economista investigador del instituto de investigaciones en ciencias económicas de la universidad de Costa Rica muchísimas gracias feliz día buenos días dicen que para empezar el día hay que hacer un desayuno sustancioso cargadito de buena información alguna pizca de datos reveladores y muy copioso en análisis eso sí ustedes quien decide al final